Y si hay que salir a sopones, que no voy a hacer Ojalá leo de sopones, la fiesta se encenderá Por eso que venga Lolo y le muacito pa' gozar Esta Navidad, yo quiero beber Y si hay que salir a sopones, que no voy a hacer Esta Navidad, yo quiero beber Y si hay que salir a sopones, que no voy a hacer Y en esta fiesta, señores, es por mar el vacilón Pío con su tumbadora y Munchi con su domón Esta Navidad, yo quiero beber Y si hay que salir a sopones, que no voy a hacer Esta Navidad, yo quiero beber Y si hay que salir a sopones, que no voy a hacer Y si queremos, señores, que la fiesta buena diga Pa' cañar con tu tambora y Pablito con la cuida Esta Navidad, yo quiero beber Esta Navidad, yo quiero beber Y si hay que salir a sopones, que no voy a hacer Esta Navidad, yo quiero beber Y si hay que salir a sopones, que no voy a hacer Venite y Ramón, que venga con tu trompeta tocada Pa' que mi gente lo goce Esta Navidad, sí Felicidades Felicidades Esta Navidad, yo quiero beber Y si hay que salir a sopones, que no voy a hacer Esta Navidad, yo quiero beber Y si hay que salir a sopones, que no voy a hacer En esta fiesta, señores, se formará el vacilón Pío con su tumbadora y Monchi con su trombón Esta Navidad, yo quiero beber Y si hay que salir a sopones, que no voy a hacer Esta Navidad, yo quiero beber Y si hay que salir a sopones, que no voy a hacer Con jaleo de sartocones, la fiesta se encenderá Por eso que vuelva Lolo y Lemusito pa' gozar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Gracias.